La exposición Brillos en Bronce, colecciones de reyes, permite apreciar por primera vez una selección de joyas en bronce que forma parte del Patrimonio Nacional de España, una de las colecciones más importantes y ricas de Europa. Así lo explica María Jesús Herrero, curadora de la muestra. Los pequeños bronces eran objetos muy codiciados por los reyes. El material en sí ya daba una categoría a sus propietarios y estos bronces están dispersos por otros museos, Museo Arqueológico, Museo del Prado y en Patrimonio Nacional en diferentes palacios. Por eso fue la idea de reunir en una exposición todos estos bronces. Son más de un centenar de piezas, bronces en su mayoría, además de pinturas y obras sobre papel. El recorrido por las diez salas que compone la muestra permite hacer una reconstrucción del gusto de los monarcas españoles de acuerdo a la época en que vivieron. Desde finales del Renacimiento con la colección de Felipe II hasta la época moderna en tiempos de Carlos IV. Les apasionaba este tipo de temática y este tipo de obras que en principio era el papa quien tenía en Roma y las grandes familias, los grandes cortesanos europeos tenían este tipo de escultura. Y entonces tanto en Francia, Francisco I como en España, Felipe III y Felipe IV quieren hacerse con esa pequeña Roma en su país. La exposición se presenta en el Palacio Real de Madrid y permanecerá abierta hasta enero del próximo año.